Y el mundo tiene forma de pelo Mientras que en La Paz, en la segunda final Termina consagrándose campeón Ganando por 1-0 Con gol al minuto 86 En este video vamos a hablar de este último partido Que fue muy parejo Y se mantuvo a ceros hasta casi finalizar el partido Fue un partido, como mencioné, parejo Donde Wilstermann tuvo muchas ocasiones de gol Donde Carlos Lampe Se iba convirtiendo poco a poco En la figura del partido Vamos a hablar de la tensión dada Y las disputas dadas entre Bolívar y Wilstermann Es algo buchornoso Como para una final Donde Bolívar no debía continuar provocando Bueno, no los jugadores Los hinchas Porque solo faltaban poquitos minutos Para que acabe el partido Ya estaban ganando Tenían una ventaja de dos goles O sea, ¿para qué más continuar haciendo provocaciones? Para ambos equipos A las dos hinchadas Ya quedaba muy poquito para que se acabe el partido Bueno, ahí va el punto Todo comienza al minuto 86 Con el gol de Francisco da Costa Donde directamente va a provocar A la hinchada de Wilstermann Sin ninguna razón Al estilo de Messi Francisco da Costa Se gana su tarjeta amarilla Luego de eso Se reanuda el partido Y en un ataque de Wilstermann Hacia Bolívar Rodrigo Amaral Termina lanzando el balón Hacia la tribuna del Bolívar Como un acto de devolución A la acción que hizo Francisco da Costa Esto obviamente Tampoco le gusta a los jugadores de Bolívar Y van a remeter verbalmente Contra Rodrigo Amaral Comienza un poco ahí las tensiones Y termina calmándose Pero justamente después Cuando se comienza a reanudar de nuevo el juego La hinchada del Bolívar Lanza petardos Dentro del campo de juego Que tampoco les gusta A los jugadores de Wilstermann Y terminan por remeter Otra vez verbalmente Contra el árbitro Pues esto obviamente No se puede hacer Pero estamos en Latinoamérica ¿No? Justo en ese momento La tensión comienza A sentirse mucho más pesada En el campo de juego Entre jugadores de Wilstermann Y Bolívar Y ahí es donde Los jugadores de Wilstermann Como que querían Arremeter Esta vez Con agresiones físicas Hacia Brian Bentaberry Seguramente porque Brian Bentaberry Pide otra vez a la hinchada Ese euforia que tenían Después del gol Quizá pidiendo apoyo O quizá Felicitándoles que está bien Y eso Quien sabe ¿No? Pero ahí Entra la acción de Bejarano Como buen capitán Muy buen capitán Va a calmar A la hinchada Y ahí es donde Justo el arquero El Pipo Jiménez Desde el otro lado De la cancha Desde su arco Hasta el otro lado Corre directamente A agredir A Brian Bentaberry Quizá por algo que dijo O algo que Estaba diciendo A los otros jugadores O sus compañeros De Wilstermann Y pues ya Directamente Todos Todo el equipo De Wilstermann Hasta los suplentes Van a agredir Y quieren golpear A Brian Bentaberry Termina por Aparecer Tarjetas rojas Hacia ambos jugadores A Bentaberry Y a Pipo Jiménez Y ya Se comienza Como que Volver Una batalla Digamos Algo campal Donde termina Interviniendo También la policía Fue algo Bochornoso Por así decir Pero que le da Ese gusto Al fútbol Sudamericano Aunque sea bochornoso Termina calmándose Obviamente La tensión El juego Se reanuda Y el Bolívar Termina consagrándose Campeón Mandando así A Wilstermann A la copa Sudamericana Y haciendo Que Aurora Clasifique Como El cuarto lugar O cuarto Representante De Bolivia O Bolivia Cuatro En la copa Libertadores Yendo a las fases Previas Un partido Muy parejo Por así decir Y Que tuvo Esa Sazón De fútbol Sudamericano Al final Un gran partido Bochornoso Pero un gran partido A lo menos Al final Felicidades Al Bolívar A Wilstermann También por la campaña Que hizo en la liga Empezando con Menos 6 puntos Y Metiéndose a Sudamericana Además de También llegar A la final De la copa Tigo Felicidades Al Bolívar Por el campeonato Chau Chau Fórmame pelota Al arco iris Le puedo hacer un gol